Si va entonces Ja 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 diablo En este ve Si es que yo sabia Entonces miren Bueno la Cindy va a fabricar Porque aquel dia yo dije nos vamos a fabricar Y me acabaron No pero somos todos Y nos lleva el beneficio Vamos a hacer una carnita asada Con Choricito Cebollis para el que le gusta el jalapeño Y porque como ya veníamos preparados También aquí traemos Como un chimichurro para marinar La carne Esta bola la voy a quitar de aquí Porque este niño va a andar regresando con todo Por ahí viene Lo del arroz Pero no hay ni como hace para hacer el arroz Ya voy a preguntar allá a ver si Tienen alguna raja o algo Que nos vengan O si no solo con tortilla ni moño Dijo la pelona Si solo con tortilla Chimollito Y por que no se hace con el vapor después de la carne Es de buscar donde se encienden los focos Para porque esta bien oscuro Las cosas como son dijo la Cindy Que van a hacer ahorita ¿Puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir? Si, 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 si Ya Vaya aquí mira Una fotito aquí Una cancioncita Que le diga una cancioncita aquí Vea el amor de su vida Ricky Bien el son Hasta inmunda Ay diablo No, tampoco era No, tampoco le digas así a la guapa No, hombre Mira que bonitos aquí Fijate que Ah mira ¿Sabes para que esta bueno? Aquí este es un montón de piedra Para hacer la cancioncita de la piel Aparece Ahí va algo Algo Ey guapa No la vaya a llevar La creciente Ah Tamales Tamales Sí Tamales que van a hacer Si te caen de ahí Ah diablo No hombre No se puede carudo Ah ya se caía Ya se caía Te vas a caer carudo Este es enfermo Así que miren gente Que bonito Creo que valía 1.50 de entrada por persona Ya le voy a preguntarle a Wendy Para que miren Si ustedes van de camino a Taco Y quieren pasar por aquí ¿Qué pasó? Para entonces Yo pensé que ya no íbamos para la casa Ey viene brisa de agua No yo pensé que alguna tragedia había pasado Así me dice la Wendy Que aquí pueden cangrejar No pero ahí es de otra forma Ah diablo No 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 La gran risa que tiró Ah Mira porque va a la calle Para allá Mira 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 Yo sé que te lo dijo Guapa Empieza a caer carajo Ya Empieza usted Wendy ¿Qué es usted? No de veras Aquí yo puedo agarrar No te queremos Si Es que aquí nos llamamos ¡Cállamos! ¡Jajaja! Vamos para allá Porque la Cindy La guapísima no trajo Vamos a ponerle una cortona La Cindy No trajo arroz Y los bichos buscando leña Ey mira Como está Se están recabanzando Las 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 Ah no No Decide la guapa Que por eso no hay agua Mira Porque la tubería está rota Se fijó Las fugas que había allá Aquí Esta vez Esta vez Se fijó la fugas que había allá Por eso es que yo le hago estas delicias Y aquí también Mira Va a decirle mami Que paga el charro Está revendiendo la pinta Ya 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 Dijo Coquito Sí Hombre Nosotros ya deseamos El agua Mira Mira Acelotes Han venido a hacer aquí Mira A hacer tamales Quizás Mira Bien bonito Los pedacitos Nomás llevamos Ajá Como Como una de humana Puede construir cosas así Sí Sí Modificar Porque digamos Que aquí Han desviado el agua Para llenar las piscinas Que están acá Estoy adelgazando los brazos Viene que se me bajan las mangas Mira 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 Estoy adelgazando los brazos Porque se me bajan las mangas Le digo Todas estiradas Las andames Estoy haciendo autibrazos Hasta el final Mira Desde que entré Se al canal Las tenemos Sí Imagínate Ya van a tener Un año Ocho meses Digamos Para que ustedes Me dices Agua de la roja En la capa Ajá Pésima Ah Sí Es cierto Va Vos preguntaste Y hasta el agua Pechada Veíamos Mira Para Para algo Va a servir Tal vez Tienen algún Sembradío Por ahí Vamos a buscar Tienen un aguacate Y ahí está el palo Mira Ah Diablo Tienen un aguacate 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 Estaba viendo De que Estaba viendo Ahí unos comentarios De cuando hicimos El sopón de frijoles Donde la Cindy Que hay personas Que en Nueva York En Virginia Por eso No me acuerdo Que otras En California Dicen que sí Consiguen frijoles frescos Pero unos a 15 dólares A 20 de la libra Y aquí cuánto vale Como 3 dólares Vale No, y acuérdate Que uno Por el deseo Pues no te importa Pagar lo que sea Mira Es como que me diga Por ejemplo Anda Algo embotada Milena No estarás esperando Algún vaquito No la voy a decir No la voy a ir a chistear Voy a decir Voy a dejar cuidarme Tanto la pasa Y duele A mí sí le doy A mí también Yo te iba a decir Ah, por ejemplo ¿Vos? ¿Te acostumbrarías A pagar 1,000 dólares Aquí de renta? No No, ¿verdad? Porque ya te las consigue Pero ya lo tienes que hacer Son 1,000 1,200 Lo tienes que hacer Entonces No, yo que viviera Como unos 20 Yo que ya pago ¿Y aquí de dónde diablos Pasa 30,000 dólares Para parar En el mes? ¿Y con cuántos Viviendo entre varios En un apartamento No sé si te has fijado Que uno Uno de aquí de El Salvador Quiere ropa de Estados Unidos En Estados Unidos Quieren ropa de El Salvador Ah, pero Los de Estados Unidos Quieren ropa de El Salvador Pero El Salvador De cosas de Como típica Como típica No, es lo mismo Porque vos querés Una camisa Nike Pero aquí también Se puede comprar Lo único Pues el que Que chameleada No Pero es que es más cara Sí, es más cara La ropa original de aquí Es más cara Eso mismo allá Allá también Porque allá por ejemplo Una camisa Miren, es lo mismo Allá también Que cuesta 20 dólares 25 Allá también hay camisas De El Salvador Allá también hay camisas De gente que tiene Su negocio Y no son más cara Entonces es lo mismo O sea, es lo mismo Vos querés ropa de allá Pero podés decir Oh, aquí lo puedo comprar Pero es más cara Sí, porque fíjate Que la china es esa Nike O que eso? Nike Creo que no es más caro Esas que las mandaron A mí Y dice ella Que salas Baratas, ¿verdad? En mi opinión Estaba barata Pero En la roda Que no es normal Estaba caras Porque Estaba barata No saben No saben Valer eso Pero Yo aquí las ayocadas ¿Sabes por qué? Porque O sea, yo cuando me las mando Y vi el precio Las llevé baratas Yo soy tan barata Porque aquí Un par de esas llenas De cosas de 35 A 40 dólares Hasta 50 dólares Un par de llenas Hay O sea, carísimas Y eso es carísimo Lo que te estoy diciendo Allá hay camisas Del Salvador Puede estar valiendo Hasta 40, 50 dólares Una camisa De que te cuesta 10 dólares 10 dólares Sí, porque encima Ambo Yo antes Me han dado Para allá Para estar Unir las camisas De Salvador Y cosas así Y es 12 dólares A la Ayer siempre Ya me iba a contar La Wendy Allá a preguntarle ¿A quién vos? ¿Cómo llamaba? A la Ayer siempre A él